Hola arqueros de Rinat, hola arqueros de Uno Keeper, el día de hoy les presentamos el nuevo Aries Pro Nemesis Así es, tenemos el modelo Aries que desde sus inicios, que se estuvo trabajando el modelo en conjunto con la tienda de Uno Keeper Ha sido de los favoritos, número uno en ventas también por parte de Rinat Ha tenido avances, avances bastante importantes, pero creo que la evolución ha sido de lo más favorable No sé cómo lo vean también ustedes del lado de Uno Keeper Yo creo que ha sido muy significativo, ya que lleva un esfuerzo y un sacrificio grande por el desarrollo que se ha tenido junto con Rinat Es un guante en colaboración que ha unido a dos familias con un mismo propósito para todos los porteros Que es, yo creo que darle un guante perfecto a esta gran generación de porteros y a esta gran familia Así es y creo que en conjunto hemos logrado obtener eso Un guante muy querido por toda la comunidad Un guante que desde el momento en que te lo calzas te da esa sensación de querer atajar un balón Querer agarrar un balón y creo que es lo más importante y lo más rescatable de este nuevo modelo Dos colores que sin duda es de lo más usado, de lo favorito por todos los arqueros El blanco, blanco un guante bastante elegante para todos aquellos arqueros que les gusta sentirse con presencia dentro del arco El modelo en negro que es el modelo que tiene mi amigo Mike Es el color que más llama la atención, uno de los más sobrios para todos aquellos arqueros rudos Tiene detalles, aquí lo podemos apreciar en el número uno Que se modifica un poquito a comparación de los modelos anteriores Pero sigue dando esa apariencia de un uno distinto Que es el que ha manejado el modelo Aries con el paso del tiempo A mi en lo personal algo que me encantó es que se dejó el corte Arrow Cut Un corte demasiado cómodo y de los mejores que se pueden encontrar en la marca Rint El número uno que ya es algo muy insignia de la marca En los dedos centrales podemos encontrar el corte Roll Finger Con los puntos de flexión para un mejor agarre y una mayor comodidad También la palma extendida que nos va a dar una mayor zona de impacto La fórmula XG que es una de las mejores fórmulas que pueden contener los guantes Ayuda bastante a la palma ahora que el dorso viene completamente montado sobre látex Se siente con mayor firmeza el dorso Un guante un tanto ya más armado que si bien venían siendo bastante ligeros También mantiene eso de ligereza Tenemos un recubrimiento en la zona del dorso que le brinda bastante grip al contacto con el balón El ya denominado látex 360 que es la envoltura desde la palma hasta el dorso Es uno también de mis favoritos Se siente un guante con un toque clásico más allá del corte tan moderno Tenemos el broche, el doble anclaje que también en cuanto a ajuste es de lo mejor También Dani no te olvides de estos detalles que incluso parecen paneles Pero están hechos por tinta de látex Esto permitirá una mayor durabilidad en el dorso Y pues también para un mayor impacto y una mayor protección al despeje de puños Así es, así es Mike Y creo que siempre tenemos que tener en mente que nosotros somos nuestro principal rival Sobre todo dentro y fuera de las canchas Es un mensaje extra cancha que nos deja este modelo Más allá de la conjunción entre las marcas Creo que también es importante hacer mención de todo esto Un guante que sin duda busca un mensaje positivo para nosotros los porteros Que es simplemente dar lo mejor de nosotros Siempre van a haber altas y bajas en esta posición Siempre vamos a tener errores, virtudes Pero lo importante es qué vamos a hacer O qué vamos a aprender con esos errores y con esas virtudes Si bien un guante nos da bastante seguridad Creo que el saber y tener este plus dentro de nuestro guante Obviamente nos va a hacer llegar a la cancha con mayor energía Con mayor determinación Que es lo que necesita prácticamente un arquero Entonces sin duda este guante es perfecto No solamente por cada característica o cada material que tiene Sino desde su historia, desde su creación y desde su esfuerzo Este es Aries Nemesis Eres tu mayor rival